Música Música Bien, estoy pasando guardia, nuevamente me encuentro aquí en Playa del Carmen, estamos en abril de 2018 y en este momento me encuentro en el Crazy Barra Winter Camp Y tenemos a varios invitados entre ellos, alguien que me ha conseguido unos cuantos minutos de entrevista, el profesor Vinicius Magalich, ¿está correcto? Sí, sí, correcto. Draculino. Y bueno, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, hermano. Muchas gracias. Es un placer. Gracias, profesor. Bueno, para empezar, queremos preguntarle cómo empezó usted en las artes marciales. ¿Cómo empezaste en las artes marciales con Judo? En Brasil es muy común las personas, las crianças, los niños, comenzar con Judo. Entonces, cuando era como cinco años de vida, comencé a entrenar Judo. Entrené Judo hasta los 10, 11. Entonces, fui a comenzar a surfar. Y, en verdad, comencé a entrenar Jiu Jitsu, ¿por qué? Por causa del surf, no por causa del Judo. Porque me surfeaba en Rio de Janeiro, y algunos de mis amigos eran Hansel Gracie, Ralph Gracie, Ryan Gracie. Y muchos otros que entrenaban Jiu Jitsu. Entonces, fue como por causa del surf, comencé a entrenar Jiu Jitsu. Entonces, Judo, Jiu Jitsu, también, entrené boxeo, Muay Thai, porque peleé profesionalmente en Mixed Martial Arts. En Brasil es muy común aparecer que el surf está intrínsecamente ligado con el Jiu Jitsu. Absolutamente, sí. Es como los hermanos, ¿no? Sí, sí, con certeza. ¿Qué le hizo a usted pegarse a Jiu Jitsu, que era el Jiu Jitsu a través de otros deportes? Jiu Jitsu es como todos hablan, un estilo de vida. Cuando comienzas a entrenar, se fica siempre curioso para aprender lo que viene del próximo. Y nunca acaba, como sabes. Tienes siempre cosas nuevas, un approach nuevo, siempre curioso para lo que va a ocurrir después. Entonces, esa es una de las razones que amo Jiu Jitsu. Siempre voy a amar Jiu Jitsu porque nunca acaba. Siempre ser nueva, siempre ser profesor. Y también da a los practicantes una paz de espíritu mucho, mucho, mucho grande. Donde tienes confianza, pero que tienes también honestidad. Tienes también un absoluto conocimiento de sí propio. Y el estilo de vida que me adoro. Si ser saudável, si ser valiente, si ser buena persona. No, 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 no. No solamente porque tiene que ser. Porque otras personas quieren que sea, no. Porque es como viene del tiempo. Y eso es como difícil de explicar. Pero cuando tienes todas las razones de Jiu Jitsu que yo tengo, irás a entender. Profesor, usted, si no me equivoco, no empezó directamente con Greicy Barra o Greicy Sports. ¿Cuántos son los primeros meses de entrenamiento? Primero meses de entrenamiento fue, siempre fue amigo de todos, Renzo, Howe, Ryan. Pero que tienen otro muchacho con, su nombre es Tochela, Jordan. Mucho amigo de todos nosotros, inclusive de Renzo. Y que enseñaba en una pequeña academia. En Barra también, Barra de Tijuca, un lugar que todos nosotros vimos. Los primeros meses de entrenamiento. Las primeras clases comenzaron allá. Y después, como él decía, era muy habilidoso para decir eso. No sé, ¿qué dice? Quería llevar mucho a serio. Y la Academia Greicy, la Academia Greicy, ese era el lugar para que pudiese desarrollar plenamente todo su potencial. Entonces, fue una cosa natural. Acabé en la Academia Greicy un poquito antes de pegar mi cinturón azul. Comencé y entrené con Pitoco, con Tochela Jordan, como un poquito menos de un año. Hablando de esos años como estudiante, usted forma parte de lo que se considera todavía como New School, la tuya escuela. ¿Puede platicarnos un poco acerca de quiénes estaban en su generación? Mi generación, estoy siendo un poquito biased, pero que tengo que hablar la verdad. Como es considerada The Golden Generation, la generación de Oro, de Greicy Bar, porque fue una generación que comenzó a ganar los torneos de la equipo de Carson Greicy. Carson Greicy era como la mejor y mejor equipo en los años 80. Ganhamos todas las categorías, todas las fachas. Ganhamos todo. Y nuestra generación comenzó poco a poco con la lideranza del Mestre Carlos Greicy Jr. A mudar, cambiar eso. También en mi generación tenemos personas como Alexandre Soca, Roberto Gordo, Helio Soneca. Después un poco Márcio Feitosa, un poquito después Roberto Roleta. Renzo Greicy un poquito más de la primera, antes de la mina, pero Ralph Greicy también, Ryan Greicy también, en mi generación. Y otros que ahora no me recuerdo, pero que mucha buena gente. Después Nino Schembre también. Entonces mucha gente cualificada y mucha gente buena. Entonces fueron como un presente de Dios, porque teníamos hermanos, buenos amigos, pero también excelentes parceros en el tren. Y todos nos ficamos mejores por causa de ese ambiente. Ok, perfecto. Empiezan a acomodarse las fichas. Muchos de su generación empiezan también a agarrar un camino. Sus profesores igual empiezan como a tener un camino propio. Empiezan a fundar sus propias escuelas. Sus propias asociaciones. Usted recibe su cinta negra y se muda para Belo Horizonte, ¿es correcto? Sí, correcto. Ahí funda usted su primera escuela. Sí. ¿Y qué le hace mudar para allá? Belo Horizonte es como la tercera mayor ciudad de Brasil. Tiene como 6 millones de personas o 5 millones de personas, algo así. Entonces mi esposa, la familia de mi esposa es de Belo Horizonte. Y siempre me gustaba visitar la ciudad y siempre gusté mucho la ciudad. Y cuando pegué mi cinturón negro y cuando me formé también en la advocacia, en el derecho, me decidí mudar para cambiar de ciudad para comenzar una escuela de Ground Zero. En el principio, en la fundación, siempre tuve esa voluntad. Porque trabajé con Renzo Gracie muchos años como asistente. Trabajé con Roberto Gordo también como asistente. Pero que nunca tuve mi escuela, solamente mi escuela. Entonces yo en Carlos Gracie Jr., en el maestro Carlos Gracie Jr., comenzamos este proyecto. El maestro Carlos Gracie Jr. fue conmigo nosotros para Belo Horizonte y quedamos ahí una semana para quedar al lugar, para ver dónde era la mejor oportunidad. Y de ahí comenzó todo. Y ahora una de las mayores equipos de todos los tiempos en la historia de Jiu Jitsu. Con muchos, muchos, muchos campeones mundiales. Todos los campeonatos mundiales siempre tenemos alguien de Gracie Baja BH, Gracie Baja BH, a ganar siendo campeón mundial. Siempre no puedo decir. Profesor, para los que no saben, el profesor de Polinio es de los pocos que tiene una educación universitaria. Es abogado, ¿correcto? El hecho de haber estudiado una carrera universitaria, ¿cómo le ayudó a usted para iniciar Jiu Jitsu como una inclusión? O sea, ¿qué facilidades les ha dado a usted en este caso como manejar una inclusión? Mucho importante. Me ayudó muchísimo. Mi opinión sincera es que todos deberían intentar tener un curso superior. En el momento no trabajo con nada ligado al derecho o a la democracia. Pero que, hasta ahora, me ayudó muchísimo en mis negocios y todos los negocios que hago. Consigo entender un contrato mejor que personas normales. Consigo tener un poder de negociación un poco mejor porque tengo una visualización un poco mejor. Consigo también entender un poco más las repercusiones de los actos de todo lo que podemos hacer. Entonces, fue excelente. Y agradezco a Dios todos los días de tener completado los cursos de advocacia. ¿Cuándo fue el momento en el que tuvo la epifanía de decir, no quiero ejercer derecho, quiero dedicarme a la educación? Sí. 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 y me hablé con mi padre. Era lo que necesitaba escuchar, amado padre. Entonces, Jiu Jitsu, 100%. Historia es verdadera, verdadera historia. ¿Ya lleva usted 20, 25 años en faixa preta, más o menos? Ahora, 94, 24 años, sí, repite, 2018. Me pegué en 94, entonces, 94, 24 años, sí. En su camino como profesor, ¿qué diferencia encuentra o cómo diferenciar el enseñar a estudiantes y enseñar a coaches para que también puedan enseñar? ¿Cuál es la diferencia que usted tiene allí en su experiencia? Tienen una experiencia grande porque el nivel técnico es diferente, pero para ambos tienen la más importante cosa de todos. Inspirar. Tienes que inspirar a la persona, a la practicante. Si el practicante es un novato, tiene que inspirar correctamente. Si el estudiante es como un campeón, inspirarlo correctamente. Y cuando la persona es un profesor también. Entonces, es como una ciencia. Tienes que entender lo que la persona precisa y inspirarlo de la mejor forma posible. En YouTube, muchas veces, me ensino técnicas que personas conoce, pero que lo como ensino la técnica, de como arrastro el breakdown de la técnica. Faz toda la diferencia para un profesor. Para un iniciante, está aprendiendo todo nuevo. Se queda loco. Y para un campeón, muchas veces, solamente un detalle pequeño, de que en un determinado momento hace la diferencia. Entonces, es como ensinar lo mismo, de la misma forma, pero que las personas se inspiran de maneras diferentes. Entonces, creo que ese es el segredo. ¿Cómo inspiras? ¿Cómo inspiras? Sí, sí. En estos años de experiencia, ¿cuál sería una situación muy común en la que usted dice a este muchacho otra vez, como los errores más comunes de aprendizaje de los alumnos? Es como todos los alumnos de todo el mundo. Actualmente, YouTube, Internet, todas las personas miran todo tipo de técnicas a todo momento. En sus teléfonos, en cualquier lugar. Se bota en Google y puede hacer, puede tener información para todo tipo de técnicas que quise. Pero que una cosa, faz toda la diferencia. Ser un maestro, no ser un buen practicante, ser un maestro en el fundamento. El fundamento de su jujitsu tiene que ser un maestro, no ser solamente un buen practicante. Porque cuando es un maestro en el fundamento de su jujitsu, puede hacer lo que quise. Se puede mirar una técnica muy avanzada y muy buena en YouTube, pero que no tenga el fundamento para practicar. Y si no tienes, no tienes la substancia, no hará de suceso. Entonces, el fundamento es la seguridad. El jujitsu ha crecido tanto en estos últimos años y ya hay varias organizaciones, varios equipos que ya tienen una estructura muy fuerte. ¿Cómo ve usted el jujitsu en 10 años, de aquí a 10 años? Me estaba conversando con mi alumno, Romulo Bajau, ahora, un poquito antes de esta entrevista, que es como un ciclo. El jujitsu funciona mucho como un ciclo. Es claro que la técnica muda todos los días, el nivel técnico aumenta todos los días, como todos los otros esportes y estilos de artes marciales. Pero que vimos un ciclo. Ahora, el ciclo de la guardia abierta, todos hablan sobre guardia abierta, como virimbolo, como upside down, como guardia invertida, todo eso. Pero que ahora estamos viendo de nuevo, un revival de la guardia cerrada. Un revival de las personas que pasan guardias un poquito más justas, más abarradas, más tirando los espacios. Porque lo que vimos en los últimos años, correría, todos corriendo, todos pulando, caballotas, ven aquí, entra en marcha, entra abajo, confusión. Me gusta la confusión, pero que las personas están volando para lo que fue en los años 90, cuando era un competidor de élite, que era más, un poco más justo. Menos errores, menos, 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 más paciencia. Y estamos comenzando a hacer todo de vuelta. Entonces, Jiu Jitsu es como la muerte. Siempre vuelta, para, 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 para donde estaba. Pues bien amigos de Pasando Guardia, estamos en final de esta entrevista con el Profesor Raculinho. Bueno, y solamente quería yo preguntarles dos preguntas más, Profesor. Estábamos hablando acerca de la expansión del Jiu Jitsu. De cuanto han crecido todos los equipos que nos están representando. Ya esto es algo que hay más cuidado. ¿Usted cree que puede haber el riesgo de que se pueda perder el seguimiento de un inclinaje con tanto, con todo lo que se ha expuesto en Jiu Jitsu con todos los fabricantes? Que haya esa falta de identidad en un futuro que no puede ser tan importante. Sí, concuerdo plenamente. Sí, concuerdo plenamente. Con el crecimiento también tienes problemas. Problemas de personas que no están totalmente preparadas y listas para hacer profesión de profesor de Jiu Jitsu. Están teniendo esa falsidad de propiciar un servicio que no están propios para eso. Solamente porque, porque, para la plata. Entonces, en mi opinión, tenemos que tener una federación fuerte. ¿Podríamos evitar este cambio? No solamente para hacer buenos elementos, pero que también para controlar, pero para fiscalizar lo que está aconteciendo con la arte en todo el mundo. No solamente aquí en Latinoamérica, que está, no sea en Brasil, está engatillando, como no puedo hablar así, pero que tiene que tener un poco más de fiscalización, de fuerza. Las personas, los practicantes, los profesores, tienen que ser certificados. Tienen que ser preparados. Tienen que hacer cursos. Tienen que hacer cursos de primeros socorros. Tienen que hacer cursos de psicología. Tienen que hacer cursos de legalidad, de las leyes, de todo eso. Entonces, como Gracie Barra hace, Gracie Barra hace como 7, 8 años. Tiene que tener una certificación. Pero que, en mi opinión, es como tenemos las herramientas para no ser víctimas de personas que no están preparadas y que pueden hacer mal para el esfuerzo. Claro. Muy bien. Profesor, unas últimas palabras para nuestros seguidores de Latinoamérica. ¿Cómo fue? Sí. Es un placer estar aquí con mi hermano Aquino. Con Gibran. Con Gibran. Pasando la guardia. Es un gran medio de comunicación. Me fico muy, muy honrado, mucho honrado de ver cómo nuestra arte está creciendo. Es acá, en México, con personas preparadas, personas que hacen las cosas ciertas, como Gibran, como maestro Gibran también, como profesor Gibran. Entonces, es un placer. Continúe a entrenar, continúe a procurar las personas ciertas para entrenar, las asociaciones ciertas para entrenar y continuar practicando un buen Jiu Jitsu, no un malo Jiu Jitsu, un buen Jiu Jitsu. Para todos, un saludo. Seguimos pendientes. Gracias, profesor. Gracias, profesor.